¡Aplausos! También quiero agradecer al señor Emerson Calderón, de Bolivia, amigo, personalidad, y pues muchos saludos a todos los pueblos, a toda la gente aquí presente, gracias por su hospitalidad, y gracias por ser amigos entre ustedes mismos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Bichu, y a continuación escucharemos al presidente del Observatorio Internacional de Migraciones, don Diego Carrasco.